La situación respecto al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, es una completa aberración jurídica. Están utilizando el poder judicial como herramienta para desestabilizar a un departamento en difíciles momentos que requieren la unidad nacional. Esto es un caso sin precedentes, es una absoluta negación de los derechos ciudadanos y de la presunción de inocencia. El mismo fiscal que hace unos días ha anunciado que acudirá a la medida de aseguramiento como medida excepcional y en casos de absoluta necesidad, como no lo establece él, sino los tratados internacionales y la constitución, a renglón seguido, como anunciando la justicia con bombos y platillos en un acto politiquero y deslegitimador de la función punitiva del Estado, anuncia un acto en contra de uno de los símbolos más importantes de la unidad departamental como lo es la gobernación y en cabeza de un funcionario que siempre ha aprobado y demostrado su pulcritud y buen trato. De manera que debemos rechazar contundentemente esta actuación, oponernos a ella, instar a todas las autoridades nacionales e internacionales que puedan participar de este caso a que evidencie la utilización del poder punitivo con fines politiqueros electorales por parte de un fiscal cuyo único esfuerzo es tratar de subir en los niveles de aceptación de popularidad como si estuviéramos en campaña.